marca que van para allá para acá para donde este va directamente para acá un típico típico aquí aquí caen varias personas y la acción está aquí entonces siempre tenemos unos cuantos que se van donde no tienen que irse literalmente cuando la acción está aquí y estas son personas reales que no son aquí tengo uno abajo va subiendo aquí si no me mata tiene alma no supo de dónde venía no llegó así que si cogió la alma pero no es que estaba recargando todavía y yo yo soy malo eso es la madre voy a matar a este señor le disparo y le disparo y no lo mato tú crees que tú te ibas a ir por querer darme por la retaguardia se pasó por querer darme por la retaguardia esto se coge necesito curarme porque eso es uno de mis errores que nunca me curo no tengo balas aquí es que estos son armas obviamente de cerca y yo estoy tratando de disparar a media distancia ya necesito un fusil de asalto no estoy haciendo daño casi estos son armas que son de cerca y en verdad que no le estoy haciendo nada de daño déjame y cambio esta por mi arma 2 porque necesito en verdad un arma que sea de larga distancia porque en verdad madrecita santísima pero lo que necesito es que eso es un bot pero no tengo bala aquí ahora listo son personas reales y son un equipo completo y tengo dos almas medio raritas voy a tener que derrotar aquí aprovechando que el colega se está peleando con ellos este tiene un M4 yo necesito subir las M4 específicamente pero tú no estás viendo que te cayó uno de la misma cara? Madre mía, viene como 3 más por ahí Uh, esto es verdad que esto mata Es la Q es que está Madre mía, no tengo ganas Es demasiada persona Que yo soy malo, y soy malo, yo soy malo Es muy posible que también yo tenga lag Porque la persona se La persona literalmente se está moviendo Más rápido de lo que yo puedo trackearlo Pero es muy posible que yo tenga lag Literalmente yo ando disparando a la gente Y yo no puedo Como que se me hace difícil trackearlo No sé por qué Este señor ¿Y usted qué hace aquí? Uh Uh Precisamente viene otro por ahí Ay, ay, ay No tenía, no tenía vida Ah, está bien, sigue con tu espadita Y tú tenías tus almas No te preocupes, yo voy a bajar de nuevo Ah, no, no tenía Sí, mira, me mató con esto Mira Un poquitico difícil de trackearlo Yo aparezco Ah, no ¿No se hable esto? Oh, sí 18 segundos Demasiado tiempo Yo diría que 18 segundos Pero ahí lo que pasa Es que había muchos 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 Enemigos De diferentes equipos Y lamentablemente El equipo de nosotros Andaba cada uno Por donde le dio su gana Mira esta persona Mira dónde A ver si abro el mapa No me deja abrir el mapa Quería abrir el mapa Para enseñar dónde yo morí Y dónde ellos están Yo me imagino que ellos murieron Obviamente Y redesplegaron Por ejemplo Mira, yo quería caer en la caja de armas Pero ya no puedo ir Porque hay gente Creo que es un Esto es ranque Y Y es indispensable Que los equipos Estemos juntos Y Parece Parece como que A mí siempre me toca Un equipo Que A veces me han tocado Me han tocado Cada equipo bueno Pero la mayoría de veces Como que tú dices Pero ¿Qué tan difícil Es mantenerse juntos? Si mátalo, mátalo Mátalo Yo necesito armas Mira Necesito armas Gracias por tu arma Quédate ahí Voy para ante ti Para que vean Que yo soy Madre mía Pero quédate tranquilo ¿Dónde vas? Y quieres quedar Quédate en Pajai Ya ves que Ni siquiera Ni siquiera Andan Ni siquiera Mira lo que están haciendo Ese señor No se dio cuenta Que yo lo estaba curando Y yo iba Este tiene dos miras por dos Dos miras largas Se metió Estos son las cosas Que a mí no me gustan De este juego Un poquito Madre mía Pero si yo estoy adentro Yo estoy dentro de ¿Dónde se me Se me Ah, es que está arriba Pero eso Te murió Se murió Si te quedas aquí No van a ser añicos Creo que deberías aprender Ay, me cago A la madre Tienen el escudito Ese que no me agrada Para nada Tienen el No, lo lindo Es que el señor Que yo acabo de curar Él se fue Y literalmente No, no, no Dios mío Pero que equipo Me ha tocado Él se Yo he pensado Yo he pensado Que él me va a ver Que yo estoy subiendo Y va a subir conmigo No, no Creo que Sí El Este Ya yo estoy Hasta confundido ¿Verdad? Pero Yo estoy pensando Que el señor Iba a subir conmigo Y se fue O subió conmigo Lo mataron No sé Pero Ya yo estoy Confundido Que creo que Era el azul Que estaba conmigo Que yo reviví Si no me equivoco Era el azul Que yo reviví Porque lo colores Cambian de repente O era el verde Verdad que no sé Verdad que no sé Para ser honesto Yo creo que Los colores cambian Cuando tú mueres Porque Yo era El azul Era el que estaba aquí No Porque mira Aquí incluso Tiene hasta la marca Entonces el azul Ahora está Por el otro lado Ah no El azul está aquí Ya Pero Madrecita santísima Usted quiere limpiar La zona Antes de De estar haciendo cosas Yo caigo bien confiado Pensando que aquí no hay nadie Yo quisiera Yo quisiera curarme Pero no tengo ni siquiera Ni almas Ha suelto para nosotros La zona segura Se ha revivido Si puedo coger Lógico Y nos van a derribar A todos Verirla ¿Dónde está el otro Motivado? Viene bien Motivado Eso es la cosita Que no me agrada Mucho De este juego Mira como me tiran Ese hielo Literalmente No puedo subir Tiene la Tiene la ventaja Ahí arriba A ver si puedo subir Por aquí Entre ellos Están entretenidos ¿Con qué me mató? Y le di con un sniper Tiene que cubrirme Ese señor se está curando Está una bala Ven a curarme Ay Dios Pero que equipo Dios mío Que equipo tengo Que no se enteran De nada Le está caminando Alguien Ah bueno Tiene una escarela La escarela Es Súper buena Sí La escarela Es súper buena Son dos Son dos Ese señor No se entera Que tiene Ah no Que no barrieron A todos No digo yo Si no se entera No han barrido A todos Y creo que este Es el único Que queda Que siempre Siempre anda Separado Pero donde no hay No está la pelea Típico Ahí está El problema Que ahí cayero En la caja de armas De nosotros Ya lo va Y ya La zona Lo va a tapar Yo tengo que Voy a tratar De caer Ahí Ya ni puedo Caer Porque ya Está lleno De gente Ahí Tengo que Trabajar Con lo que pueda Ya hay gente Tirarse ahí Es morir Madre mía Aquí hay uno Voy a tratar De evitarlo Para tratar De coger un arma Pero Pues esa es la cosa Que yo digo ¿Cómo demonios Te pasa alguien A ti por el lado Y tú no lo estás viendo? No Esta gente No están jugando Ese señor Lo mataron parado Ahí Tú vas a revivir Porque ese señor Que te ha parado Ahí No está haciendo nada Tengo el sniper Madrecita Saldísima No escuché los pasos Te lo digo Que no escuché los pasos No escuché los pasos Jamás Jamás En la vida Lo vi Ah Que yo tengo Un solo audífono Bruto Estaba tan confiado Que ni siquiera 110 minutos Para replegarla El despiegue Se suma Se suma Cada vez más Mientras Si muere más rápido Sin matar O qué sé yo No sé Madrecita Santísimo Definitivamente Yo creo que El arranque La voy a tener Que jugar solo Porque así Yo estoy Un poquito más Consciente De lo que Está pasando Y yo creo Que hay demasiado Lag Yo creo Que el servidor Tiene mucho Lag Porque mira 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 ese señor Como Servidor Tiene un poquito De lag Es que si no Andamos juntos Lamentablemente Esas son las cosas Que pasan Te encuentras Con Te encuentras Con Dos equipos Ahí Y no tienes Nada que hacer Puesto número 3 Bueno Yo creo que voy a empezar A jugar El arranque Solo Porque es que Vas a tener Tienes un poquito De control Cuando juego En partidas normales Voy a jugar Con equipo Pero Cuando te el arranque La juego yo solo Porque es que En verdad Tienes un poquito Más de De control De lo que hace Cuando Juega solo Sabe que está solo Y Puesto número 3 Bueno No se pueden ganar Todas A que nivel Subí Platino Platino 4 Platino Ahí vamos Juega solo Si se ponen